Hasta el momento todos los objetivos que Carlos Bustos y sus monarcas se plantearon antes de arrancar la temporada se han cumplido con creces. Los michoacanos son campeones de la Copa MX, calificaron a la liguilla y tienen medio boleto para las ediciones de la Copa Libertadores del 2014 y el 2015. Sin embargo, falta el remate para que los michoacanos tengan el mejor semestre de su historia. Creo que ha sido una buena temporada, pero falta cerrar mejor, cerrar con el campeonato de liga creo que va a ser fundamental. Yo creo que este club siempre ha sido protagonista en liguillas, ha estado, pero creo que no basta con estar, creo que la afición, el club, creo que se vuelve más exigente cada día, así que bueno, nos han pedido el poder conseguir algo en esta liguilla. Las dos semanas de receso en el fútbol mexicano serán bien aprovechadas por la monarquía, que ya estudia cómo jugarle a los Esmeraldas de León. Creo que vamos a pelear por eso, sabemos que es complicado, pero el equipo viene con una confianza y tiempo para prepararse y ojalá que se puedan dar las cosas. Pues seguramente, sobre todo porque tuvimos muchos partidos encima, estamos ahorita en una etapa en donde tenemos que mejorar algunas cosas, tenemos tiempo para corregir ese tipo de cosas y poder preparar bien el partido contra lo que viene que es León. Para el Chema Cárdenas ganar la Copa MX levantó el ánimo de Monarca y espera aprovechar su momento anímico para volver a probar la gloria. Era importante para nosotros ganarla, para el club, para todos, creo que influye mucho en este momento, en confianza, en muchas cosas, así que como te digo, creo que venimos embalados, venimos con mucha confianza de poder hacer una buena liguilla y ojalá que se nos pueda dar. Monarcas trabajará la mayor parte del receso futbolístico sin Rodrigo Salinas, Aldo Leao Ramírez y Jefferson Montero, seleccionados nacionales con México, Colombia y Ecuador respectivamente. ¡Gracias!